Bueno, y el incremento en el oleaje que se sintió en las costas albadoreñas dejó fuertes estragos en la zona de la playa El Espino, en Usulután, donde no solo provocó daños en sus comercios y viviendas, sino que ha dejado sin fuentes de ingreso para levantar nuevamente las estructuras. Mientras algunos disfrutaban de un baño en la playa El Espino, otros, como Don José, recogían los escombros de su humilde vivienda para colocarla como refuerzo y evitar que el piso siga colapsando, al mismo tiempo que piensan cómo levantar un techo donde poder dormir. Haciendo la lucha para ver si recuperamos las casitas, ¿verdad? ¿Dónde que rencita que está allá vivía yo? El oleaje provocó nuevos derrumbes, donde colapsaron muros completos y dejaron otras estructuras a punto de caer. Nadie estaba ahí porque avisó y empezó a desbalancearse, pero cuando se fue, se fue de un solo. Fue de un solo, fue un solo golpe. Al menos en dos puntos, la calle se ha inundado obligando a los automovilistas a buscar otras vías para transitar. Los comerciantes y habitantes dicen no encontrar solución, ya que se les ha cerrado todas las fuentes de ingreso, pues no hay turistas ni se puede pescar. No hay ingreso como no hay actividad de pesca, no hay entrada de turismo. Y aquí la mayoría, las tiendas, todo el mundo casi vivimos de esos dos rubros. Ellos resaltan que hasta el momento no se haya tomado la decisión de ayudarles a volver a iniciar. Porque aquí ayuda de ninguna alcaldía no se tiene. Aquí lo que hace el alcalde es decir que cada quien reza por su santo. El alcalde, él pudiera decir, vamos a tirar piedra, para que el tumbo no se venga con más fuerza. Los habitantes de la playa El Espino también solicitan que las autoridades de gobierno les beneficien con una obra que les permita evitar futuros daños. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.